Hola Sofía, buen día, bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes cómo andan? Nosotros bien. Se puede decir bien porque es una institución muy buena, muy sólida. Es una institución de muchos años. Comparado con lo que está el país, estamos viendo. ¿Cómo vienen pasando estos meses? Estos últimos dos años fueron un poquito difíciles porque, digamos, todo lo que fue la inflación, el aumento de dólares, lo que pasa es que nuestros equipamientos son todos en valor dólar y nuestra institución es muy innovadora. Por lo tanto, va cambiando equipamientos permanentemente y ese es el gran problema que uno tiene, digamos, porque le quiere dar la mayor satisfacción técnica al paciente, pero cuesta, digamos, en la faz financiera. Claro, porque ustedes todo lo que traen es en dólares. Desde los repuestos, aparatología, repuestos, mantenimientos, todos en dólares. Y, desgraciadamente, en la salud, el que pone el precio es quien compra y no quien vende. En las obras sociales pone el precio la obra social de lo que cuesta nuestro tratamiento. Y el que tiene que poner el precio somos nosotros los que damos el servicio y ahí está el problema. Pero, lo mismo, nosotros atendemos a todas las obras sociales de Córdoba, de otras provincias y hasta atendemos pacientes de Bolivia, de Paraguay, de Ecuador, porque debido al gran equipamiento que tenemos y al personal, desde el administrativo hasta, por supuesto, el personal médico, los directores médicos, súper profesionales. Aparte, digamos, el director médico del instituto es director de la carrera de radiooncología de la Universidad Católica de Córdoba. Tenemos muchos residentes, por lo tanto, nuestros pacientes están muy bien atendidos. Y nuestro mayor objetivo, aparte de la parte tecnológica y médica, es tener empatía. Usted, eso te iba a preguntar, ¿ustedes atienden pacientes complicados? Perfecto, complicados y curables. Pensemos. Está bueno eso. Hoy, que el cáncer, agarrado a tiempo, es una enfermedad curable. Yo no lo voy a hablar de la parte médica. No, 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 no. Porque no soy médica. Hago la parte administrativa. Pero, lo que sí, desde que entra nuestro paciente, está contenido. Y no solo el paciente, el familiar. O sea, que la parte afectiva es fundamental. Fundamental. Desde el guardia que lo recibe, hasta el cafecito que se le da en la sala de espera, es primordial para nosotros. Sofía, ¿cómo se logra, en este contexto, la rentabilidad del negocio? Bueno, la rentabilidad es, digamos, luchar. Porque vos tenés que estar, tecnológicamente, con aparatología de última generación. Tenés que tener empleados pagos, bien, para que rindan. Tenés que tener, digamos, profesionales de alta calidad, como los tenemos nosotros. Y, bueno, siempre se pierde un poco de rentabilidad en estas épocas. Pero, mientras podamos mantenernos y seguir en esto, tenemos que luchar mucho con las obras sociales. La provincia está un poquito roja. Pero nosotros, lo que pasa es que atendemos todas las obras sociales. Todas, y bueno, en el contexto general, no se puede regalar los tratamientos. Porque regalar, desgraciadamente, no sirve. Hoy tienen una sola sede, ¿no? Nosotros tenemos una sola sede. ¿Están pensando en la apertura de alguna otra o no? Nosotros siempre pensamos en mantener esta con mucha tecnología, innovando permanentemente, tanto en la tecnología como en la capacitación de los profesionales. Yo me acuerdo que eso el año pasado comentaban, que hacían mucho énfasis en el tema de capacitación. Nuestros profesionales, permanentemente, están yendo a todos los congresos, interior y exterior. Al exterior, todos. Y, normalmente, se hace en nuestra institución, con nuestros profesionales, se dan cursos, como, por ejemplo, el 8 de agosto, hay un curso de cabeza y cuello, de mama. Permanentemente se está, digamos, trabajando para que no solo nosotros conozcamos lo que es bueno, sino que los médicos, que no son nuestros derivadores, estén informados de lo que hacemos los tratamientos nosotros. Nosotros hacemos todos los tratamientos que existen para la radioterapia. Sofía, hiciste referencia que vienen pacientes de países limitropes o de otros países de América. Sí. ¿Es un negocio, o sea, es una unidad de negocio en sí misma el paciente que viene del extranjero? Es una unidad de negocio en beneficio nuestro y del paciente. Un negocio que acá, voy a poner un ejemplo burdo, que no es el verdadero. Pero supongamos que acá un tratamiento se cobre 6.000 dólares en su lugar de origen, con equipamiento mucho menor al nuestro, no tiene que pensar entre 15.000 y 50.000 dólares. O sea, que les conviene totalmente venir a atenderse. Y hoy en día hay tratamientos, por ejemplo, cáncer de próstata, cáncer de mama, que son patologías, no me voy a meter otra vez, digo, en la medicina, pero pueden estar perfectamente, pasear por nuestra hermosa ciudad de Córdoba y aparte tratarse, venir con la familia, nosotros también ayudamos en conseguirle cerca de la institución departamentos amoblados, que darles esa contención que no se sientan vacíos. Sí, 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 sí. Sofía, ¿cómo ves hacia el futuro? ¿Sos optimista? Yo sí. ¿Sí? He sido siempre optimista. Por eso creo que a mi edad sigo trabajando y sigo pensando que va a haber una Argentina mejor y dentro de la Argentina Córdoba mejor y dentro de Córdoba nuestro instituto mejor. ¿Cómo te lo imaginás al instituto en el corto plazo? Al instituto en el corto plazo. ¿Creciendo? Creciendo, siempre creciendo. Creciendo, permanentemente, nunca nos vamos a chicar, al contrario. Nuestro instituto no ha dejado ningún personal fuera de la institución a pesar de la crisis. Sí, sí, sí. Al contrario, creciendo. ¿Cuántos pacientes atienden? Y alrededor de 150 pacientes mensuales. ¿Es la capacidad total? Se puede atender otro poquito, pero claro, ya tenemos lo que pasa que lamentablemente hoy atendiendo más pacientes se rompen las máquinas. Nosotros tenemos tres máquinas, hay un backup, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? El mantenimiento en dólares otra vez influye el problema cuando vos atendes a lo mejor. Cobraste un tratamiento y lo tenés que 10 veces más para el mantenimiento porque cobraste ese paciente. Pero nosotros, todo paciente que viene se atiende. No lo vamos a dejar. O sea que la parte médica más la parte afectiva es el combo. El combo, perfecto. Es fundamental para ese paciente. Sí, fundamental. Aparte, muy capacitados nuestros médicos. Y en la parte administrativa nosotros somos personas que visitamos presencialmente a todas las obras sociales. Hoy tenés convenios con todas. Tenemos convenios con todas y lo hacemos muy presencial. Después podemos hablar por teléfono o hacer un zoom. Pero el ojito con el ojito es diferente. ¿Me entiendes? Y también visitamos todos a nuestros médicos de todas las especialidades para comentarles cuáles son los tratamientos y la innovación. Porque permanentemente sale innovación en los tratamientos. Totalmente. Totalmente. Gracias por venir, Sofía. No, al contrario. Gracias a ustedes. Gracias.